fenómenos naturales tendrás cinco segundos para contestar te invitamos a usar tu cuaderno de escuela sabática para anotar tus respuestas que jehová te bendiga y te guarde 1 la escritura habla acerca de los fenómenos naturales que se han presentado en los últimos tiempos así habla b no habla c es mentira a si habla correcto 2 cómo se refiere jesús a estos eventos a nada b que habría terremotos por todos los lugares y son principio de dolores c que no habría terremotos en todos los lugares b que habría terremotos por todos los lugares y son principio de dolores correcto 3 qué es un terremoto a es un aumento de calor b es una lluvia fuerte c es un movimiento que tiene la tierra c es un movimiento que tiene la tierra correcto 4 qué es un tsunami a es un evento donde una gran cantidad de agua marina es desplazada por algún fenómeno o desastre natural correcto 5 en tiempo de que rey se presentó un fuerte terremoto a en el tiempo del rey david correcto 7 qué fenómenos naturales experimentará el mundo previo a la venida del hijo de dios a un terremoto mayor que el terremoto en días del rey usías b un terremoto mayor que el terremoto en días del rey darío c un terremoto mayor que el terremoto en días del rey usías correcto 8 qué tenemos que hacer para alcanzar la salvación a comprando indulgencias b perseverar hasta el fin c pagando mal por mal b perseverar hasta el fin correcto 9 a qué terremoto se puede referir isaias 13 13 a el día que descienda jerusalén b el día de los cuatro jinetes c el día en que dios hará venganza de sus enemigos el día que jesucristo vendrá c el día en que dios hará venganza de sus enemigos el día que jesucristo vendrá correcto sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno colosenses 4 6 paz a vos x x ajusta x x x x ¡Gracias!